La vida que lindo La vida que lindo es el pavorrear La vida más lindo son los poemas La vida de la gabria en la pezal La vida que lindo son los paisanes Pablo de Duca es bueno, pero Vicente Vale el doble y el triple Dice la gente Pablo de Duca es bueno, pero Vicente Dice la gente Dice la gente Dice la gente